¡Eso! Eso, vea la señora, ¡Empuja! ¡Pues pobre dice un hombre! Eso, el otro... ¡Aiga, aiga, aiga! ¡Déle, déle, déle, el último! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Déle toda la espuma que hay que chupar! ¡Esa es la calostra, pues! ¡Vean! ¡Eso, ok! Todavía no hay... ¡Ok, ahora sí! Pero así no nos coge... ¡Ya vea! Oiga, acueste a ver que hay que sacar gases Todavía. Incluso eso no se ha atacado. No... Amarcado se sacarle los gases. Oiga, no, no... ¡No sabido pasar eso! Bueno, ahora sí, señora Angelita, A ver, venga, para acá. ¿Quién es el...? Acabo primero acá, pero vamos a ver quién tiene más Sobrado, verá quién sobrado... ¿Eso? Ok, acá hay otro ¿Cuál tiene más? Tiene más Ok, ella tiene más Pero acá ha sido más golos el huevo, ¿verdad? Oigan Chucho Dor va a ser Como dice en Ecuador, mamador